Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol En la vereda del bosque del municipio de Neira, en Caldas, continúa la búsqueda de los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados hace 22 días en un socavón. Hasta el momento, los organismos de socorro han podido rescatar tres cuerpos y a esta hora intentan sacar un cuarto. Según la Agencia Nacional Minera, que coordina las operaciones de búsqueda con apoyo de organismos de socorro y de mineros de la localidad, se mantienen las labores de rescate para sacar un cuarto cuerpo. El primer rescate se logró en horas de la madrugada del día de hoy. Tuvimos a detectar que habían ciertos elementos que correspondían a trabajos mineros. Encontramos una rueda primero, una carretilla y una barra. Seguimos destapando con la retroexcavadora, destapando el techo de los trabajos que se han identificado. Y en esa actividad, pues detectamos que efectivamente había una persona. En la mañana se lograron sacar dos cuerpos más con apoyo de mineros de la localidad. La Agencia Nacional de Minería logra el rescate hasta este momento de tres de los 11 jóvenes mineros atrapados en una mina de explotación no autorizada en Neira, Caldas. El primer cuerpo fue rescatado hacia las 11 y 45. Según los expertos, los otros siete cuerpos podrían estar en la misma zona, por lo que se mantienen las labores de búsqueda, aprovechando las condiciones del clima. Sobre el río Cauca, este tipo de explotaciones son poco viables, porque es prácticamente imposible controlar la irrupción de agua, lo que genera este tipo de accidentes. Por el momento, las labores de rescate continúan y según los organismos de socorro, al parecer se pudieron visualizar otros dos cuerpos.